¡Hola! Hoy vamos a hacer este lindo llavero de fresa sin telar para todos los que me lo habían estado pidiendo. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Vamos a empezar haciendo la fresa. Así es que comienza enrollando con tres vueltas una gomita roja en tu ganchillo. Luego, ponte dos gomitas rojas en el dedo índice, estíralas con el ganchillo y pasa a través el rollito. Luego, mete ambos extremos en el ganchillo. Nuevamente, colócate dos gomitas rojas en el dedo índice y una en el pulgar. Estira con tu ganchillo las dos gomitas y pásalas a través de las que tienes en el ganchillo. Luego, coge la que tienes en el pulgar y cierra con las dos que tienes en el dedo índice. Repite lo mismo, colócate dos gomitas en el dedo índice y una en el pulgar. Estira las dos gomitas y pásalas por las que tienes colgadas en tu ganchillo. Luego, pasa por dentro de la que tienes en el pulgar y suelta con las dos del dedo índice. Acomoda todas las gomitas largas por un lado y es así como debe verse por ahora tu fresa. Ahora, ponte dos gomitas verdes en el dedo índice y pásalas por las que tienes puestas en el ganchillo. Realiza ahora un nudo simple para que no se desate mientras terminamos de hacer el otro lado de la fresa. Ahora, mete tu ganchillo por el rollito inicial. Ponte dos gomitas rojas en el dedo índice, estíralas con el ganchillo y pásalas por el rollito. Ponte dos gomitas más en el dedo índice, pásalas por los puntos que tienes en el ganchillo y luego pasa tu ganchillo por dentro de la primera orejita suelta y luego por las gomitas que tienes en el dedo índice. Vamos a repetir lo mismo. Coge dos gomitas rojas con tu dedo índice, estíralas con el ganchillo, pásalas a través de las que tienes puestas en tu ganchillo, coge la gomita suelta y luego coge las gomitas de tu dedo índice. Ahora, pasa dos gomitas verdes, realiza un nudo simple y luego déjalas ahí esperando hasta terminar el siguiente lado de la fresa. Ahora, estira un poco las gomitas que habíamos puesto con el pulgar para poder tejer una tercera hilera al costado. Para tejer esta tercera hilera no vamos a entrar por el rollito inicial, sino que vamos a meter el ganchillo por el primer punto en forma de V. Así es que coge nuevamente dos gomitas con tu dedo índice, pásalas por la puntada que tienes en el ganchillo, luego coge una de las gomitas de las orejitas sueltas y luego cierra con las gomitas que tienes en tu dedo índice. Repetimos lo mismo con la siguiente puntada. Cogemos dos gomitas rojas con el dedo índice, las pasamos por las puntadas que tenemos en el ganchillo, tomamos la orejita que está suelta y cerramos con las gomitas del dedo índice. Ahora vamos a pasar dos gomitas verdes. Ahora no es necesario hacer un nudo simple, sino que deja estas puntadas en el ganchillo y deshaz los nuditos anteriores y ves colgándolos de tu ganchillo. Si te está gustando este vídeo, pica ahora mismo en el botón de suscripción para seguir recibiendo ideas chulas como esta. Ahora pasa dos gomitas verdes por todas las puntadas que tienes colgadas de tu ganchillo. Luego, realiza un nudo simple y estira los lados sobresalientes para crear las hojitas de la fresa. Ahora vamos a crear el enganche para poder colgar la fresa. Así es que pasa tu ganchillo por entremedio del nudo y pasa una gomita verde. Haz un nudo simple, ajusta y esta gomita nos servirá para colgar la fresa del llavero. Así es que la fresa queda con una gomita para el enganche y dos gomitas extras que son sus hojitas. Ahora vamos a hacer el cuerpo del llavero con el ganchillo. Y vas a necesitar aproximadamente 11 gomitas blancas, 9 gomitas amarillas, 9 naranjas, 9 rojas y 9 verdes. Ahora vamos a tejer muy similar a como hemos hecho la fresa. Así es que pon en tu dedo índice una gomita amarilla, en tu dedo pulgar una gomita blanca y entremedio coge otra gomita blanca. Comienza pasando tu ganchillo por la gomita blanca de en medio, coge la gomita amarilla, estírala, luego pasa tu ganchillo por la gomita blanca del dedo pulgar y luego cierra con la gomita amarilla y suelta las gomitas. Pasa todas las gomitas para un lado para que puedas tejer más fácilmente. Ahora ponte una gomita naranja en tu dedo índice y una blanca en tu dedo pulgar. Estira la gomita naranja con el ganchillo y pásala por las gomitas amarillas y blancas. Luego, coge la gomita blanca de tu pulgar, coge nuevamente la gomita naranja y suelta las gomitas. Pon las gomitas nuevamente para un lado para que no te molesten. Ahora, pon una gomita roja en tu dedo índice y una blanca en tu pulgar. Estira con el ganchillo la gomita roja y pásala a través de la naranja. Luego, coge la gomita blanca de tu pulgar y pasa nuevamente por la gomita roja y suelta las gomitas. Repite lo mismo con el color verde. Ponte una gomita verde en tu dedo índice y una gomita blanca en tu dedo pulgar. Luego, pasa la gomita verde por la roja, coge la gomita blanca de tu pulgar y coge nuevamente la gomita verde de tu índice y suelta las gomitas. Repite esta secuencia de colores tres veces o hasta tener el largo que tú quieras para tu llavero. Música En la última línea, pasa una sola gomita verde por la roja y luego, realiza un nudo simple para que nos espere el tejido sin destejerse. Así tenemos hecha la primera columna. Ahora, vamos a tejer la siguiente columna. Así es que, colócate una gomita amarilla en tu dedo índice. Música Pasa el ganchillo a través de la primera gomita blanca, coge la gomita amarilla, estírala, hazla pasar por esta gomita blanca y luego, pasa tu ganchillo por la segunda gomita blanca y vuelve a coger la gomita amarilla con tu ganchillo. Ahora, ponte en tu dedo índice una gomita naranja, estírala con tu ganchillo, hazla pasar por las gomitas amarillas, luego, pasa tu ganchillo por la siguiente orejita blanca y vuelve a enganchar con la gomita naranja de tu dedo índice. Repetimos con una gomita roja, póntela en el dedo índice, estírala con el ganchillo, pásala a través de las gomitas naranjas, coge la gomita blanca del costado, vuelve a coger la gomita que tienes en el dedo índice y suéltalas. Hacemos lo mismo con una gomita verde. Música Repetimos con la amarilla, la ponemos en el dedo índice, la hacemos pasar por la gomita verde, pasamos y cogemos la gomita blanca y luego volvemos a la gomita amarilla y soltamos. Continúa tejiendo de la misma forma hasta llegar al final de la columna. Cuando llegues al extremo, nuevamente coge una gomita verde con tu índice, estírala, pásala por las gomitas rojas y luego realiza un nudo simple para que no se esperes sin desatarse el trabajo. Música Ahora estira todas las gomitas blancas hacia la derecha para tener espacio y tejer la tercera columna. Música Ahora vamos a tejer la tercera columna de la misma forma como hemos tejido la anterior. Música 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 Al llegar al extremo, nuevamente, vamos a pasar solamente una gomita verde por las gomitas rojas y mantener las dos puntadas en el ganchillo. Música Ahora desengancha los dos nudos verdes que tenías y mantén las puntadas en tu ganchillo. Música Ahora coge la fresa y pasa la gomita que habíamos creado de enganche por todas las puntadas del ganchillo. Música Luego saca el ganchillo, pasa los dedos por esta orejita y pasa toda la fresa por dentro para crear un nudo. Música Estira la fresa para que quede bien enganchada. Música Ahora mismo tu llavero está casi listo, solo falta la anilla. Música Como ves, la primera gomita blanca queda totalmente suelta por un lado. Música Cierra la anilla y la otra vez que usamos para los trabajos de scrap. Música Y acomoda las gomitas tapando la bisagra. Música Ahora ya solo queda cortar la gomita blanca que está suelta y el llavero está listo para usar. Música Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a mi canal, sígueme por redes sociales, compártelo con tus amigos y haz clic sobre estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Música Música